Como perlas preciosas, adornos de ilusión Al mundo las mujeres hacen su aparición Las hay buenas de alma pura, otras muy malas son Pero las de mi tierra se salen del montón Las que no sean detalles graciosos de andar salamero con gracia sin par Esas no son cubanas Si no su lluvia en sus ojos divinos con amor no dicen todo su pesar Esas sí son cubanas Las que no sean detalles graciosos de andar salamero con gracia sin par Esas no son cubanas Si no su lluvia en sus ojos divinos con amor no dicen todo su pesar Esas sí son, 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 son Son cubanas latinoamericanas Pero que lindas son La cubana es la perla del bebé La cubana tiene melodía en la cintura La cubana es la perla del bebé Y tiene mucha, mucha sabrosura La cubana es la perla del bebé Y sepan que también es madre, mujer y es bella La cubana es la perla del bebé La cubana es la perla del bebé Es valiente y primorosa La perla del bebé Mi cubana se hace hermosa Ella es la rosa oriental La perla del bebé No se cansa de luchar La perla del bebé Para lograr lo que quiere La perla del bebé Ellas nunca se detienen La perla del bebé Y hacen camino al andar La perla del bebé ¡Epa! ¡Aquí! ¡Ja! ¡Andando! ¡Pajite! ¡Te lo dije! ¡Padrino! ¡Ponle tu salsa! ¡Vamos! ¡Es la reina de Belén! ¡La bachata! ¡Esa chica está bien buena! ¡La cubana! ¡La cubana! ¡La cubana! ¡Es la reina de Belén! ¡La bachata! ¡Te gusta la bachata! ¡Ponle tu salsa! ¡Como va en la cintura! ¡La bachata! ¡Ay! ¡Es la grosura! ¡Eso es! ¡Faíjate! ¡Qué sabor! ¡Aentro! Me lo ve a usted un poco como que... ¡Ah, sí! ¡Qué sabor! ¡Ya me sabe! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí! 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 ¡A a alguien que nos gusta! ¡Ale gusta! ¡Lago Oriente hasta Occidente! ¡A mi cubana! ¡E encanta! ¡La bachata! ¡Sverbs de Cuba a Puerto Rico! ¡Ay, esto está rico! ¿Arroz con habichuela? Paella Paella Oye Yuri, dime padrino Las mujeres cubanas son una bendición Ah bueno